Cuando el último soldado Cierre sus ojos Cierre sus ojos Cuando la luna reine en mi calle Reine en tu valle Y sea la noche Cuando tu voz me marque el rumbo Tu amor y el mío Estarán juntos Cuando tu magia huele en el viento Estar atento Será el momento El momento de alzar mi voz El momento de gritar mi voz No, 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 no... Música Cuando tus besos marcan rumbo Nadaré dentro de tu yo profundo Cuando tu magia huele del viento Será tu esencia, mi alimento Mares de tiempos yo cruce Solo para ver tu pie Música Y sea la noche 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 Y sea la Y sea la noche Y sea la noche Y sea la noche